Que nos platiques un poco de tu carrera, ¿a qué te dedicas? Eres una destacada deportista hidalguense. Sí, bueno, yo llevo ya practicando lucha olímpica 11 años. Yo empecé cuando tenía 10 años. Desde muy pequeña he tenido múltiples resultados nacionales y ahora múltiples resultados internacionales. Te podría destacar que ahora soy campeona nacional. Soy subcampeona panamericana en el 2018, subcampeona panamericana en el 2021 y ahora con plata en los primeros Juegos Panamericanos de Cali del 2021. He tenido muchos campamentos en varias partes del país. He ido a Japón, he ido a Guatemala, he ido a Estados Unidos, a Canadá. Pues nada, ahora estamos con este evento. En puerta para España. Así mismo, en puerta para mi primer mundial, sub-23 en España. Pues yo quisiera pedir apoyo a la comunidad en general porque todavía me falta una parte del presupuesto para poder ir al mundial y es algo que a pesar de que estoy juntando y estoy vendiendo algunas cosas, pues es difícil de llegar al objetivo. Entonces, pues no sé si alguien pudiera apoyarme con 50 pesos, un peso, cualquier cosa, es un avance y de pesito en pesito puedo juntar todo lo que necesito para irme al mundial. ¿Qué esperas finalmente? ¿Qué esperas de esta competencia que se va a desarrollar del 17 al 23 en España? ¿Qué esperas de esta competencia? Bueno, pues yo espero lo mejor. Al final no te puedo decir que voy a divertirme, que voy a pasarla muy bien, pero con todos los entrenamientos que yo he estado haciendo y durante toda mi carrera, todos los sacrificios que he hecho, pues tengo altas expectativas. Yo espero traer una medalla para el Estado, para mi familia y para el país. Es un poco difícil, sobre todo en la lucha, que es un deporte que necesita de mucho fogueo y es algo que en México no lo tenemos, pero pues yo voy con toda la actitud. En primera instancia fue una competencia que salió sin aviso previo, fue de un día para otro y pues tuve que empezar a juntar el dinero. Empecé a pedir apoyo en redes sociales, con esta cartulina que pegué atrás de mi vehículo, con mi familia. Después salió el Instituto del Deporte a apoyarme con los vuelos, con el presupuesto para los vuelos a España, pero pues todavía sigo juntando lo del hospedaje, la alimentación, gastos en la licencia de inscripción. Para los que no conocen o no saben del deporte, que nos puedas platicar un poco, pues qué tan difícil es ser deportista, porque pareciera que ser deportista tú viajas por el mundo y pareciera que el gobierno te da, te da manos llenas, viajes, comidas, hoteles y pareciera que es muy padre, cuando eres deportista y viajas por todo el mundo. ¿Es así? No, por supuesto que no. Ser deportista de alto rendimiento para empezar es un trabajo de tiempo completo. Es dedicarle todo tu día, todos los días al deporte, porque además de entrenar dos, tres veces al día, es dedicarte a tus comidas, porque no puedes comer cualquier cosa y descansar. Entonces no te da tiempo de hacerlo todo, tienes que ser muy organizado. Yo por mi parte estoy estudiando, entonces sí se me complica un poco, pero independientemente de eso, lastimosamente en el país en el que vivimos, pues no tenemos mucho apoyo al deporte, depende del estado en el que vivas, por supuesto, pero no es como en Estados Unidos, no es como en Canadá. Aquí tú quieres ir de campamento, tú quieres ir a una competencia ahora que se me presenta esta oportunidad del mundial y tienes que juntar por tus propios medios pues el presupuesto para poder hacerlo. Yo, pues durante toda mi carrera, la beca más grande que he cobrado ha sido pues la de Juegos Panamericanos y me la pagaron como ocho meses, yo pienso. Fuera de esa beca, lo que yo he recibido por parte del estado son tres mil pesos mensuales, que al final es la beca más grande que tiene el estado para los atletas, pero si tú sacas cuentas para mi alimentación, para mis transportes, pues sigue sin ser suficiente, ¿no? Yo que vivo lejos de donde entreno, mi primera sesión la tengo que hacer en el gimnasio de mi colonia, justamente y, por ejemplo, tengo el apoyo de ellos, ellos me dejan entrenar ahí sin pagar un solo peso y son como esos pequeños apoyos los que nos ayudan a cumplir con nuestra carrera porque no hay manera.